La molécula de Dios. Este es el nombre que popularmente se le atribuye al poco conocido, misterioso y padre de todos los psicodélicos, el DMT, o referenciado correctamente N-N-dimetiltriptamina. En este documental voy a profundizar sobre quizás una de las más potentes sustancias psicoactivas descubiertas en la humanidad, por lo que tengo que hacer una advertencia al respecto. Este documental tiene el fin exclusivo de educar sobre el DMT y no pretende en ningún momento promover o glorificar su uso. En febrero del 2023 subió una versión faceless de este documental, pero lamentablemente fue desmonetizada por YouTube y el alcance de ese video se redujo a casi nada. Por este motivo subo esta versión con un enfoque más objetivo y científico sobre el tema. A fin de cuentas yo lo que quiero es generar conciencia sobre el tema y brindar herramientas que permitan reducir el riesgo de un mal viaje o eventos que puedan poner en riesgo la salud de las personas si deciden consumir en un futuro. Al DMT se le conoce por la inmediatez de la experiencia al ser consumido, rápidamente desintegrando nuestra realidad y personalidad para mezclarse con la identidad del universo en sí. Alexander Schulgin, un reconocido científico padre y promotor de la terapia con psicodélicos para abordar algunas enfermedades mentales, narra su experiencia de una manera que es bastante descriptiva, para mí quizás una de las referencias académicas sobre el DMT más ilustrativas y se las voy a leer. Estaba siendo destruido, todos los puntos de referencia, toda identidad, todo destrozado, brutalmente en unos pocos segundos. Ni siquiera podía llorar la pérdida, no quedaba nadie para hacer el duelo. Arriba y arriba, afuera y afuera, tengo los ojos cerrados y estoy viajando a la velocidad de la luz, expandiéndome tanto, tan rápido, haciéndome tan grande que ya no existo. Al leer este relato es difícil comprender la magnitud de lo que está describiendo Schulgin. Es importante comprender que él no está describiendo sentirse destruido y perder sus puntos de referencia mientras su alma viaja por el universo. Schulgin estaba siendo destruido y perdiendo todos sus puntos de referencia mientras su alma viaja por el universo. Esta diferenciación es demasiado importante, pues lo que refiere Schulgin no es algo como lo que se siente cuando soñamos. Muchas veces en los sueños reconocemos que estamos en un sueño y sabemos que la experiencia que estamos viviendo en el sueño está siendo recreada por nuestro cerebro. En un viaje de DMT la persona está despierta cuando lo consume y mientras la molécula va haciendo efecto, la realidad que rodea a la persona se desintegra. Es decir, no se siente como un sueño, se siente como un viaje intergaláctico tan real como esta realidad en donde tengo mi micrófono y mi gatica y mi computador al frente. Para algunos este viaje es revelador y transformador de vida, adquiriendo según ellos conocimiento cósmico que utilizan para abordar diferentes situaciones que atraviesan en su vida actual. Pero para otros este viaje puede ser tan aterrador como ver la vida esfumarse con cada exhalación, pues al ser identificado como una experiencia real para la persona, así como un buen viaje puede describirse como lo que vivió Shulgin y narramos hace un momento, un mal viaje puede significar literalmente una travesía muy vívida hacia el infierno. El DMT es un enteógeno o una sustancia con propiedades psicotrópicas que cuando se ingiere provoca un estado modificado de conciencia. Gústele al que le guste, el DMT es una droga. Por más espiritual, religioso o chamánico que sea su uso, el DMT es una droga, así de sencillo. La N-N-dimetiltriptamina es un alcaloide que se encuentra mucho en la naturaleza. Es producido de forma natural en diferentes órganos de animales, mamíferos. No te pueden faltar los documentales sobre la ayahuasca y la glándula pineal y el DMT que puedes encontrar si revisar los videos de mi canal. Los principales géneros de plantas que contienen DMT incluyen a Phalaris, Delosperma, Acacia, Desmodium, Mimosa, Virola y Psicotria. Pero también se ha encontrado DMT incluso en plantas que normalmente parecerían ser inocuas. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, aún así la lechuga en nuestra ensalada contenga cantidades muy bajas de DMT, su concentración es tan insignificante que no tendría efecto. Y en caso de que su concentración fuera significante, nuestro cuerpo tiene enzimas conocidas como monoaminoxidasas, encargadas de la degradación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, y resulta que estas también degradan al DMT. Entonces, en caso tal de que la lechuga tuviera una cantidad significativa de DMT, de igual forma no tendría ningún efecto sobre nuestro cuerpo o estado de conciencia, pues estas enzimas degradarían a ese DMT para que deje de funcionar. Quise hacer este documental porque el DMT se ha hecho famoso en la última década con su alta mención en podcasts y videos de YouTube. Por ejemplo, uno de sus mayores exponentes es el famoso podcaster americano Joe Rogan. La forma en la que Rogan habla sobre el DMT puede llevar a consumos irresponsables, si bien cada quien es libre de hacer lo que considere y lo que quiera, y por más aparentemente inofensivo que pueda ser el DMT, consumirlo tiene sus riesgos. Pues, como mencionamos anteriormente, no deja de ser una droga. Si quieres aprender todo lo que necesita saber sobre el DMT, sus posibles efectos terapéuticos, pero también conocer sus riesgos, quédate hasta el final de este documental. Antes de hablar sobre el DMT, tenemos que hablar, así sea, un poquito sobre la ayahuasca. Ya sabemos que la ayahuasca que contiene DMT tiene una historia amazónica milenaria. Pero el DMT como sustancia pura fue sintetizada apenas en 1931 por Richard Mansky, un químico canadiense. Pero él no estudió en su momento los efectos que tenía el DMT en humanos. Las propiedades alucinógenas del DMT no se descubrieron sino hasta 1965, cuando Stephen Sarah, un químico y psiquiatra húngaro, extrajo el DMT de la planta mimosa hostilis y se lo administró a él mismo por vía intramuscular. Sus efectos sobre la percepción de nuestros sentidos, el afecto y el comportamiento impulsaron a la hipótesis de que la esquizofrenia podría ser causada por un error en el metabolismo que hacía que los humanos produjéramos una gran cantidad de DMT. La esquizofrenia es un trastorno mental grave en el que las personas interpretan la realidad de manera anormal, provoca una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento y afecta muchísimo el funcionamiento diario de la persona y es demasiado incapacitante. ¿No les parece que esto suena muy parecido a la experiencia que les leí ahorita sobre Alexander Schulgin al inicio del documental? Ahora esta teoría de que la esquizofrenia es causada por concentraciones altísimas de DMT en nuestro cerebro está casi que rechazada por completo. Pero no es tan loco que en 1956 Stephen Sarah pensara que la esquizofrenia ocurría por esto. Se realizaron más de 60 estudios para intentar comprobar lo que Sarah expuso, sin embargo no se ha podido demostrarlo. Pero la cosa es distinta cuando el DMT se consume de forma recreativa o con fines espirituales. Este tipo de consumo sí puede llevar a un primer episodio psicótico y contribuir al desarrollo de la esquizofrenia en algunas personas que son susceptibles. Pero también es verdad que se han propuesto algunos usos potenciales terapéuticos para tratar ciertas condiciones mentales con DMT. A finales de la década de los 90, Rick Strassman estudió los efectos fisiológicos y algunos autoinformes de personas que recibieron DMT en entornos controlados. Concluyó que el DMT es una herramienta poderosa para el autodescubrimiento, la comprensión de la conciencia, lo que puede haber de pronto impulsado el interés en explorar su uso recreativo. Se preguntarán por qué no hemos hecho mención de la bufotenina como parte de la historia del DMT, conocida por algunas personas como bufo. Esta sustancia producida por algunas especies de sapos no es DMT estrictamente. La bufotenina es 5-hidroxid-DMT, un derivado del DMT que tiene una estructura química y efectos muy similares a los del DMT. Si quieren un documental sobre la bufotenina por favor me lo hacen saber en la sección de comentarios y ya saben que si llegamos a los mil comentarios me pongo manos a la obra. Pero bueno, ya llegó la hora de hablar sobre el uso recreativo del DMT. En los últimos años el uso recreativo de DMT ha venido en aumento. El 31% de los consumidores de DMT en el mundo dicen que los potenciales beneficios psicoterapéuticos que tiene la sustancia es la principal razón de su consumo. O sea, lo hacen porque creen que se van a volver mejores personas consumiéndolo. En general estas personas buscan una experiencia de autodescubrimiento, pérdida del ego o encontrar una solución o ver desde otro punto de vista problemas que les atormentan. Aunque el DMT todavía no se ha aprobado oficialmente como terapia psiquiátrica, hay quienes lo utilizan buscando tratar su depresión y su ansiedad, por ejemplo. Inspirándose en la composición de la ayahuasca, varios usuarios recreativos han hecho brebajes similares denominados farmahuasca. Estas son cápsulas que contienen DMT de base libre y algunos inhibidores de la monoaminoxidasa como la armalina sintética o la ruda siria que es rica en betacarbolinas. Este brebaje químico hace un intento de simular los efectos de la ayahuasca, pues tiene dos de sus componentes principales, el DMT y las IMAOS. Pero es muy importante entender que el consumo de este tipo de brebajes es demasiado peligroso, ya que siempre son producidos en condiciones precarias, sin salubridad, sin tecnología suficiente para la medición adecuada y la dosificación de sus componentes. Todo esto hace que exista el riesgo de que las sustancias que utilicen los que crean estas drogas no sean verdaderamente las que tienen que ser. Entonces, obviamente que esto implica riesgos importantísimos. Es que es muy posible morir por una sobredosis de los medicamentos inhibidores de monoaminoxidasa. Además, el consumo recreativo de DMT puede tener muy importantes riesgos psicológicos también. Puede ocasionar miedo intenso, paranoia, ansiedad, tristeza, depresión del ánimo. También un estado alucinatorio puede poner al usuario o a las personas que están junto a él en peligro. Se rompe la barrera entre la realidad y la fantasía. Si bien el DMT como tal no se considera tóxico por sí solo, sus efectos alucinatorios pueden tener un gran impacto sobre la mente de las personas que tengan una predisposición a desarrollar enfermedades mentales. Las personas pueden experimentar episodios psicóticos incluso después de ya estar sobrios y ahorita vamos a hablar sobre eso. En la calle se encuentra con diferentes apodos. Ojo, esto no es para que vayan y lo busquen, sino para que lo identifiquen. Le dicen Dimitri, fantasía, molécula espíritu o molécula de Dios, por ejemplo. En cuanto a los efectos psicoactivos, pues ya sabemos por las narraciones que hemos visto que las personas describen sentirse como si estuvieran viajando a la velocidad de la luz a través de un túnel de luces y formas brillantes. Otros describen experiencias extracorpóreas y sentir que se han transformado en otra entidad, muchas veces definiendo su experiencia viendo al universo como desde la perspectiva de Dios y por eso el nombre de la droga. Y también hay quienes informan haber visitado otras dimensiones y comunicarse con seres extraterrestres. Ojo, esto no es que lo sientan, esto es que lo experimentan. Para ellos todo esto dentro de su cabeza mientras están en el viaje se siente real. Es muy difícil de explicar. Por esto es importante aprender a reconocer el DMT, ya que cada día se utiliza más esta sustancia de forma no controlada. El DMT sintético generalmente es un polvo cristalino blanco. A veces la droga puede tener un color amarillento o rosado. Algunas personas lo fuman en pipa, lo vaporizan o lo inhalan. También hay personas que se inyectan DMT como vimos anteriormente, pero este método obviamente tiene riesgos adicionales, como los de infecciones entre los usuarios que comparten jeringas, por ejemplo. El DMT sintético tiene un efecto demasiado rápido. Puede producir efectos en algunos segundos o algunas veces en pocos minutos. Hay quienes tardan en percibir su efecto hasta 10 minutos, pero la intención y la duración de un viaje de DMT depende de muchas cosas, entre ellas la dosis que la persona está utilizando, cómo se consume, si ya lo ha consumido antes o no, si ha tomado otros medicamentos u otras drogas, entre muchos otros factores. Pero normalmente los efectos del DMT inhalado o inyectado pueden durar entre los 15 a 60 minutos como mucho. Tiene un efecto rápido porque las monoaminoxidasas lo degradan. A algunas personas les puede interesar que es posible que se detecte en un examen de orina o folicular de pelo hasta por 24 horas después de consumirlo, pero la verdad es que la mayoría de exámenes de testeo de droga no buscan DMT. Entre los posibles efectos mentales del DMT encontramos la euforia, la sensación de flotar o volar, alucinaciones muy vívidas, sentido alterado del tiempo y el espacio, la despersonalización, dejo de ser yo mismo. Lo del sentido del tiempo alterado para algunas personas quiere decir que los segundos para todo el mundo, para todos los que vivimos en esta dimensión, se sienten como segundos, pero para ellos se pueden vivir incluso como minutos, horas o incluso a veces hasta días por allá. Y algunos de estos efectos mentales pueden persistir durante días o semanas después de haber utilizado la droga. Esto tiene un nombre y se le conoce como trastorno perceptivo persistente por alucinógenos o HPPD por sus ciclas en inglés. Aunque el HPPD es muy raro y su diagnóstico es extremadamente bajo porque pues nadie lo busca en realidad, puede llegar a ser muy molesto para quien lo padece. Es como si estuvieras caminando normal en tu vida diaria y de repente las luces se volvieran muy intensas, algunos colores cambiasen de color, lo que todo el mundo ve rojo tú lo empiezas a ver verde por ejemplo, algunas imágenes suelen repetirse como si fueran secuencias, las letras de un papel pueden comenzar a moverse, puedes ver patrones geográficos en objetos comunes. Es casi como si estuvieras reviviendo un viaje pero ocurre de forma impredecible y usualmente con efectos visuales. Puede ser demasiado molesto e interrumpir el día a día. Recordá que todo esto ocurre mientras que estás sobrio. Los efectos adversos físicos del DMT pueden incluir la frecuencia cardíaca rápida, el aumento de la presión arterial, alteraciones visuales, mareos, pupilas dilatadas, agitación, paranoia, movimientos oculares rápidos o rítmicos, dolor u opresión en el pecho, diarrea, náuseas o vómitos por ejemplo. Si bien hago énfasis en que nunca estoy glorificando ni promocionando su uso y solo pretendo educar con este documental, en caso tal de que alguna vez en tu vida decidas probar el DMT, existen algunas acciones que pueden reducir el riesgo de un mal viaje o una situación que ponga en peligro tu vida. Entonces nunca consumas DMT solo, si lo vas a hacer hazlo siempre en compañía de alguien de confianza. Asegúrate de tener al menos una persona sobria cerca que pueda intervenir si las cosas salen mal. Considera tu entorno, tienes que estar en un lugar seguro y cómodo, te puedes sentar o acostarte para reducir el riesgo de caídas o lesiones. Esta es muy importante y nunca combines DMT con alcohol u otras drogas. Y tienes que elegir el momento adecuado, los efectos del DMT pueden ser bastante intensos, es mejor usarlo cuando ya te encuentres en un estado mental positivo y no estés negativo, todo pensando en cosas que pueden salir mal. Tenés que saber muy bien cuándo evitarlo. No vayas por nada del mundo a consumir, DMT si estás tomando medicamentos antidepresivos, yo sé que muy rara vez lo vas a hacer pero tenés que consultar de verdad a tu psiquiatra. Si tenés una afección cardíaca tampoco lo hagas o si tenés la presión arterial alta. Pero en conclusión, como en esta lista de recomendaciones, así me vayan a escribir miles de comentarios al respecto, es que si tenés alguna condición mental o vas a consumir algún tipo de sustancia alguna vez en tu vida que interfiera con tu cerebro, por favor consultalo antes con tu psiquiatra. Puede que él no esté a favor de hacerlo, pero te puede ayudar a prevenir cosas malas que pueden pasar. En términos psicológicos, interactúa con una gran cantidad de receptores, incluyendo aquellos que son de la serotonina, la dopamina, la cetilcolina y otros conocidos como TAHAR, etcétera. Pero esto ya es más científico. Pero antes de terminar, vale la pena decir que se está estudiando mucho el rol del DMT en enfermedades como la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad y la agresividad. Se ha visto involucrada también en el sistema cardiovascular, endocrino, inmunitario, entre otros. El DMT es una sustancia activa en nuestro cuerpo en una gran variedad de sistemas. Pero cubrir todos estos temas en un solo video es imposible y por eso les recuerdo que si este video llega a mil comentarios podemos hacer un documental complejo hablando sobre todos los diferentes tipos de derivados del DMT y sus efectos en los diferentes órganos del cuerpo. Esta es la parte más importante de este documental. Por favor, compartí este video con tus contactos de WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like y suscribirte si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes comprar uno de nuestros productos. Voy a traer uno. Es mercancía hecha con el estilo de nuestros videos. Y cada pieza tiene una obra de arte en ella. También puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Pero el agradecimiento te doy yo a ti por haber visto mi documental hasta el final. En Tui Digital tenemos una gran biblioteca de documentales como este y a continuación vas a ver dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo y un abrazo.